Colapso de una obra en construcción provocó la muerte de una mujer en el suroeste de Guayaquil. Tanto el propietario del domicilio como los trabajadores fueron retenidos para investigaciones. Este fin de semana estuvo marcado por la violencia criminal en el Distrito Sur. Desde el día viernes hasta la tarde del domingo se reportaron 15 muertes violentas en esa circunscripción. Ecuador pasó de alerta amarilla a naranja debido a la inminente llegada del fenómeno El Niño. Así lo anunciaron las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Municipio de Durán dio mantenimiento a la calle 40, día principal de una zona periférica de ese cantón que era intransitable. Se trata de un nuevo caso resuelto en la noticia en la comunidad. Así se encontraba la calle 40 en el cantón Durán, llena de agua, maleza, cráteres y lodos. La denuncia llegó a nuestra sala de redacción. El 8 de junio el equipo de La Noticia acudió al sitio, una zona periférica del cantón ferroviario, donde la municipalidad se comprometió a mejorar las condiciones de la vía debido a que era intransitable. Ya se están haciendo las gestiones correspondientes con el área correspondiente, en este caso obras públicas, para que hagan los estudios necesarios y venir a realizar los trabajos correspondientes. Que se lo acede con un apretón de mano. Ahí está, entre las autoridades y la comunidad. El compromiso se dio frente a nuestras cámaras y después de varios meses, este se cumplió. Conozca más detalles de este nuevo caso resuelto, el martes 19 de septiembre, en Noticias en la Comunidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales para todos. Un abrazo enorme para todos ustedes. 8 y 3, vean, se les están llegando las transferencias, mi querida Rosita Elena. Aquí listos para comenzar en este día, martes 19 de septiembre. ¿Cómo pasa el tiempo, señoras y señores? Con mucha información para todos ustedes en este martes, que le llaman Martes Loco. ¿Por qué será? No lo sabemos, pero dos por uno. Aquí estamos los dos y ustedes uno. Un abrazo enorme, mi querida... Todo más barato el día de hoy. ¿Cómo estás, mi querido José Luis? Amigos televidentes, excelente martes para todos ustedes. Por supuesto, nosotros tenemos importante información para todos. Obviamente los temas de Crónica Roja, los casos resueltos por la noticia en la comunidad y también las entrevistas. Hoy tendremos una entrevista con la candidata a la Presidenta de la República, Luisa González. En breve con Luisa Delgadillo. José Luis. Muy bien, perfecto. Y vamos a arrancar de inmediato con esta nota para contarles que el Servicio Nacional de Aduana emitió un nuevo listado que indica los cambios emitidos en los artículos personales que no pagan impuestos al entrar a Ecuador en avión. Por ejemplo, mirá Rosita, ahora se podrá traer más cantidad de perfumes. Ah, qué bien. Y acá, Jefito, más bebidas alcohólicas. Así que, con esto, vamos a ver la nota y luego lo comentamos. Traer de otro país varios de sus perfumes favoritos ya no será un problema. El Servicio Nacional de Aduana anunció la reforma de la resolución que establece qué artículos no pagan impuestos al traerlos de Ecuador en avión. Por ejemplo, ahora se podrá traer cinco litros de bebidas alcohólicas. Recuerde que antes solo nos permitían tres. La aduana aumentó a ocho kilos del máximo peso en suplementos alimenticios que puede traer. Antes, era solo cuatro. En cuanto a perfumes en envases nuevos, el máximo permitido por viajero ahora será 500 mililitros. Recuerde que antes solo era permitido 300 mililitros. Anteriormente, solo se podía traer alimentos procesados. Ahora puede ser cualquier otro tipo de alimento, siempre y cuando esté debidamente sellado o empacado al vacío. Ahora el máximo autorizado para cremas, lociones, splash y similares contenidos en envases nuevos pasa de 1.250 mililitros a 2.500 mililitros, el doble. Ahora bien, para aquellas personas que intenten ingresar bienes más allá de los que se permite como objetos personales sin declarar impuestos, estas personas deberán pagar una multa de 250 dólares, es decir, la mitad de un salario básico unificado. Informó Mía Sabeli Carrera. Bueno, José Luis, ahí está el listado para nosotros poder leer aquí de todos estos productos sin impuestos a más de los que ha dicho la reportera en la nota periodística. Bebidas alcohólicas pasa de 3 a 5 litros por persona. Se podía. ¿Qué más, José Luis? Perfume, querida Rosita, ¿a usted qué le gusta cuando se va vieja? Pasa de 300 a 500 mililitros. Qué bien, y era hora. Cremas, lociones y splash pasa de 1.250 a 2.500 mililitros. A esos que les gusta andar regalando, ¿no? Uy, los televisores, yo necesito uno. A esos que les gusta traer crema y splash para las amigas. Yo necesito uno de 60 pulgadas. De 60 pulgadas, mi querida, se modifica el tamaño. De 32 a 60 pulgadas. Un costo lo que necesito. Bueno. Ya. ¿Y usted qué hace ejercicio? Suplementos alimenticios, ahí está. Pasa de un peso de 4 a 8 kilos los suplementos alimenticios a la gente que le encanta también hacer ejercicio. ¿Qué es la vitamina, Rosita? Vitamina, ejercicio, proteína, todo, Rosita. La proteína cuando haga ejercicio. Claro, ahí está entonces estos productos que estarán o podrán ingresar sin impuestos cuando vienen por avión. Claro, de Estados Unidos, de cualquier país, ¿no? Pero bueno, qué buena noticia también, porque eso es lo que se necesitaba, ¿no? Algo, por lo menos, hermano, algo, 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 algo. Bueno, vamos con más información para ustedes, amables televidentes, y les comentamos que no solo en Guayaquil se presentan precios elevados de limón. También en la provincia de Loro se denuncia la carestía de este cítrico y se presume que está siendo llevado de contrabando a Perú. Sin embargo, las autoridades lo descartan. Desde hace aproximadamente un mes, la ciudadanía viene padeciendo del alto costo de limón en los mercados y tiendas de Machala. Esto ha conllevado que el producto se llegue a escasear, incluso a reemplazarlo por otro similar. Este limón está escaso y está muy caro, muy caro. Son seis limones, un dólar, y lo están sustituyendo, lo están reemplazando con limón real. José Cujilema, comerciante del Mercado Sur, comenta que dejó de comprarles a los mayoristas debido a que el producto dejó de venderse y se pierde. Y por eso es que no cogimos, porque el limón está 100 dólares, vale los mallas de limón, y no cogimos ya, porque sale caro el limón. Y ese seca, le botamos nosotros. Para David Matamoros, director distrital del Ministerio de Agricultura en el Oro, esta escasez se debe netamente a las temperaturas extremas de calor que se han registrado debido al fenómeno El Niño. Entonces, esto ha hecho que, en el tema específico del limón, se produzca una maduración más rápida del limón, y prácticamente en los meses de mayo y junio ya se produjo todo el limón. En sus cálculos, mencionó que para noviembre y diciembre de este año se normalizará la situación, ya que las 1.200 hectáreas de cultivos que existen en la provincia volverán a inundar los mercados. Asimismo, desmintió que el limón esté saliendo de contrabando. Así como nosotros estamos con el problema de floración en el tema de limón, lo mismo está pasando en el Perú. La Gobernación del Oro, a través de la Intendencia, realiza constantes operativos de control en los mercados de los cantones orenses, informó Richard Ceballos. Bueno, Rosita y amables televidentes, acá tenemos también la gente que nos escribe, dice, buenos días, a propósito de aquello. RTS, acá en Villa España, un limón, 25 centavos, Rosa, por Dios. No puede ser, clarísimo. Un tomate, un tomate, 25 centavos. El aguacate, 80 centavos. La libra de arroz, 70 centavos. Azúcar, un cuarto, a ver, un dólar con 40. Cuando antes costaba un dólar. Ya no se puede hacer un ensalado aguacate, por Rosita. Limones por un dólar, dice ahí. Hola, buenos días, señores de RTS, en la Isla Trinitaria, todo está caro. Siete limones por un dólar, siete por un dólar. El racimo de plátano que ustedes antes compraban en tres dólares, ahora cuesta 15 dólares. 15 dólares, Roselena. 3 a 15 el racimo. Ahora, la libra de cebolla colorada, 80 centavos. Por eso la gente está cogiendo cebolla blanca ahora. La libra y el arroz. Cebolla perla, cebolla perla. Cebolla perla, claro. Y la gente de verdad, todo el mundo, incluso en los restaurantes, se ponen ahora la cebolla perla. El arroz, el más barato, cuesta 60 centavos en este país. No hay control de nada. No tenemos autoridades. Peor un gobierno. Bueno. Bueno, sufre ahí la lamita. Pero es que esa es la voz del pueblo. Y la voz del pueblo es la voz de Dios, pues, hermana. Indignada. Buenos días. Soy del batallón de suburbio. Acá un limón 25 centavos, mi querida Rosita. Y son pequeños, ¿ah? Dos verdes por 50 centavos. Ya no se puede... Y el bolón. Ahí está. Usted ya se voló todos los días. Ya no, ya no. Ahora la yuca. Va a ser unos muchincitos usted, ¿no? Yuca en lugar de verde. Oiga, hay gente que usaba cuando no tenía desodorante. Va al limón. Y ya no se puede tampoco. Ya no, ya no. No, pues igual eso te irrita, te deja negro. Ah. Claro, pues. Hola, buenos días. Bueno, ya no está Luisa, estamos nosotros. Pero bueno, no importa. En el limón, eso quiere decir que nos ven desde tempranito. Los limones están... Dice, los limones. A ver. Ah, los verdes. Los verdes. En el sector del limonal, los verdes están en cuatro por un dólar. Cuatro por un dólar y los limones cinco por un dólar. Y pequeñita, ¿qué les parece? Dice. Han cogido esos recién brotando, dice, y sin jugo. Bueno, eso es verdad, ¿ah? Eso ahora lo que usted puede ver, los que puede usar, están secos. ¿Esto no sirve? Seco, seco. No sirve de nada. Dicen girasoles al lado de la PJ, sí conozco por ahí. Venden en las tiendas cuatro limones a un dólar. Claro, veinticinco centavos, ¿no? Me parezco una amiga que decía lo mismo. Y el arroz está a ochenta centavos. Todo vende en car... ¿Quién controla esto, Rosa? Nadie. Ahí es lo que se pide, pues que vayan. Porque no hay control de precios, no hay absolutamente nada. Hay un precio referencial, pero en todo caso que vayan las autoridades, que vayan la intendencia de policía, las comisarias, a realizar la inspección no solo en los barrios, sino también en los mercados. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, ¿me parece? ¿Te parece que, Rosa? Vamos a pausa y regresamos. Ya venimos con más información. Ocho y doce. Balacera, aquí en los helechos, por el Camar, antiguo Camar, Balacera, coleguita, Balacera. Bueno, ahí están escuchando los sesimonios, Balacera, en el sector de los helechos, en el cantón Durán. Vamos a verificar toda la información en cuanto a si existen personas fallecidas o hay heridos. Este es el reporte preliminar de algunos televidentes que nos han enviado. Pero en todo caso, nuestro equipo periodístico ya está llegando a ese punto para constatar la información y decir, pues, si en realidad hay personas heridas. Claro que sí, nuestros televidentes y muchísimas gracias a todos ustedes que son también reporteros y partes de esta casa. Nos están enviando videos, en realidad, e imágenes, mi querida Rosa. Impactantes. Que son muy, pero muy impactantes. Hay más, claro. De heridos, con unas perforaciones, pero en su cuerpo, pero tremendas. Así que... Ya las tenemos las imágenes, nos vamos a pasar a Kathleen. Sí, nos tenemos ya más adelante, estaremos observando. Muchísimas gracias a todos ustedes. Pero acá estaba hablando con una persona que vive cerca de ese sector, algunas personas que viven cerca de ese sector. Y me dicen que es todos los días, todos los días, y permítanme la palabra, todos los días de Dios es balacera y balacera en este sector. Y como decimos regularmente, conceptualmente, nadie hace absolutamente nada. Pero bueno, vamos con más información. Les comentamos, les informamos que tres días después de ser atacado a bala en Manta, el agente de tránsito Diego Delgado Montes falleció en el Hospital del Seguro Social. Es el séptimo vigilante asesinado en ese cantón Manavita en los últimos 15 meses. Veamos. El agente civil de tránsito Diego Delgado Montes no logró sobrevivir a los más de 10 disparos que recibió durante un ataque al estilo sicariato registrado en Manta, provincia de Manaví. Se dispuso el levantamiento del cadáver de Quimbía, se llamó Diego Delgado Montes, me parece, agente de tránsito. Él está vacilado en el hospital de Elies, donde fue trasladado tras el atentado. Que había sido objeto de llegar cerca a su inmueble, por una moto con dos ocupantes, le habían recibido a tiros en el interior del vehículo, resultando con heridas. Inmediatamente se le había trasladado hasta el seguro. En Manta en los últimos 15 meses han sido asesinados siete agentes civiles de tránsito. El último caso se registró en Guayaquil y cuando su cuerpo era velado en Manta, llegaron varios sicarios a perpetrar una masacre que cobró la vida de cuatro personas en pleno velorio y otras 14 resultaron heridas. Se está verificando con el eje investigativo para ver si tienen consecuencias o algún tipo de vinculación para poderla con el paradero de las personas que cometieron este evento adverso. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado. Y ahora les comentamos que este fin de semana estuvo marcado por la violencia criminal en el Distrito Sur. Desde el día viernes hasta la tarde del domingo se reportaron 15 muertes violentas en esa circunscripción. La huella del crimen es fácil contemplarla entre las paredes, balas de armas cortas o de fusil que penetran en el concreto o el metal, dejando a su paso una estela de dolor, lágrimas y vacíos en el alma. Es el Distrito Sur en Guayaquil, sector donde los criminales sorprenden por la forma rápida con la cual están actuando. En apenas 5 horas de este domingo provocaron la muerte de 7 personas. El día domingo a partir de las 3 de la mañana se generaron 7 muertes violentas hasta las 8.45. En total el distrito registró 15 hechos criminales desde el viernes hasta este domingo. Cuando ingresan a un callejón en el sector de la floresta le ocasionan 4 impactos de bala sobre su cráneo. A otros ciudadanos le ocasionan en el sector de Siete Lagos 4 impactos en su pecho, 4 impactos en sus piernas y 4 impactos en la parte del rostro. Este espacio situado en el sur del puerto principal mantuvo registros bajos de índice criminal. Pero en las últimas semanas empezaron a darse las muertes casi a diario. Sucesos que estarían relacionados a disputas entre organizaciones delictivas. Cinco víctimas tenían antecedentes penales que iban desde tenencia de armas, receptación, tráfico de drogas y una de las víctimas tenía una boleta de detención vigente. Se trata de posiblemente una pugna entre dos organizaciones delictivas o GDO que se encuentran establecidas aquí en el distrito sur. En respuesta a la Policía Nacional implementó estrategias que dieron resultados y así solo en este último fin de semana se logró la detención de 10 personas. Además del decomiso de tres armas de fuego, las mismas que habrían sido utilizadas en el cometimiento de varios delitos. Tuvimos el aporte de 40 motocicletas, 10 vehículos con 20 de personal. Adicional, se desplegó las unidades tácticas GIR, GOE, GEMA, el Aéreo Policial, el Escuadrón de Drones y se tuvieron cuatro intervenciones tanto con las unidades de PJ, DINACED, antinarcóticos e inteligencia. Informó José Morales. Amigos televidentes, nos vamos a trasladar hasta donde se encuentra José Morales en el gobierno zonal acerca del tema de los pasaportes. ¿Cómo está el movimiento a esta hora? Muy buenos días. Mi querida Rosita, amigos televidentes, excelente mañana para todos ustedes. Efectivamente, estamos nosotros desde la Agencia del Registro Civil en el gobierno zonal. Observen ustedes, esta es la imagen que tenemos a esta hora de la mañana. La presencia de ciudadanos en busca de adquirir un pasaporte. Sí, así está la situación. No hay masiva presencia, pero se está atendiendo de manera normal, de manera regular a quienes están acudiendo para obtener este documento. Para ampliar un poco el tema, estamos con la coordinadora zonal. Ella es la ingeniera Belén Ceballos, con quien vamos a establecer el diálogo inmediato. Ayúdeme por acá. Ingeniera, buen día, bienvenida. Al momento, la emisión del pasaporte se está desarrollando de manera normal e incluso vemos que no hay aglomeraciones como se han dado en otras ocasiones. Ingeniera, buen día, bienvenida. ¿Cómo estás? Buen día, José. Claro, como puedes evidenciar, se está dando con total normalidad el servicio de emisión de pasaportes. Los usuarios ya han ingresado a las instalaciones. Los que tenían turnos agendados para el día de hoy ya están en espera del servicio y posterior entrega del documento de viaje. ¿Cuántas personas están recibiendo ustedes diariamente, sobre todo en estas instalaciones? Aquí en la agencia de gobierno zonal se atiende en promedio 800 usuarios, 800 pasaportes. ¿Al día? Al día. Es un promedio diario. En lo que respecta a la zona, emitimos un total de 1.100 pasaportes. Recordando, José, que no solo en esta agencia de gobierno zonal se realiza la emisión de pasaportes. También tenemos la emisión de pasaportes en la agencia Centro, que está ubicada en la avenida 9 de Octubre y Pichincha. En la agencia Sur, que está ubicada en la avenida 25 de Julio, diagonal el río Centro Sur. Y en la agencia La Puntilla, ubicada en vía San Morendón, kilómetro 2 y medio. Ahí estamos dentro del edificio de CNT. En estos cuatro puntos habilitados le damos una atención el lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Ingeniera, recuérdenos cuál es el trámite que debo llevar para obtener este pasaporte. Claro, el usuario tiene dos maneras de poder realizar el trámite. Puede acercarse directamente a la banca corresponsal, esto es a las redes activas, Western Union, Servipagos o Pago Ágil, con su número de cédula indicando, bueno, que quiere requerir el servicio de pasaporte. Posterior a eso puede agendar en agencia virtual el turno o puede acercarse aquí a las agencias para que le hagan el agendamiento del turno. También lo pueden hacer el pago en línea a través de tarjetas de crédito, están habilitadas Diners Club, Discover, Visa o Mastercard. Asimismo, el usuario ingresa a agencia virtual, realiza el trámite de emisión de pasaportes, paga en línea y posterior a eso agenda el turno. Con este turno agendado se acerca aquí a la agencia en el día y hora que se le haya indicado y puede recibir con total normalidad el servicio de emisión de pasaporte. ¿Qué peso deben cancelar? A ver, el servicio de pasaporte primera vez renovación tiene un costo de 90 dólares, para tercera edad el costo es 45 dólares, personas con discapacidad igual o superior al 30% es sin costo, sin costo, correcto. Una vez que uno ya llega hasta este punto con su cita, su agendamiento, ¿qué tiempo tardaría en obtener el pasaporte? Bueno, ahora que estamos con una demanda baja de usuarios hora en la mañana, el pasaporte tiene un tiempo estimado de 40 minutos, máximo una hora. El usuario ya recibe su pasaporte. Cabe recalcar y es importante, José, indicarte que aquí en la agencia de gobierno personal se recibe el pasaporte el mismo día. En las agencias Centro Sur y La Puntilla que te hablaba anteriormente, el pasaporte se lo entrega 48 horas posterior al servicio que el usuario recibe. Todo eso explica un poco por qué esta agencia es la que recibe el mayor número de personas que deciden obtener este pasaporte, ¿verdad? Claro, igual aquí también es importante recalcar que se atienden a personas de grupos vulnerables, esto es tercera edad, menores de 11 años, personas embarazadas, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o personas con enfermedades catastróficas. Muchísimas gracias entonces, ya lo saben amigos, es la información que les llevamos a esta hora de la mañana, cómo usted debe obtener su pasaporte. Por ahora nos vamos a un pequeño corte, pero usted continúe, manténgase en nuestra señal porque hay más información para ustedes. Así se encontraba la calle 40 en el Cantón Durán, llena de agua, maleza, cráteres y lobos. La denuncia llegó a nuestra sala de redacción. El 8 de junio el equipo de La Noticia acudió al sitio, una zona periférica del Cantón Ferroviario, donde la municipalidad se comprometió a mejorar las condiciones de la vía debido a que era intransitable. Ya se están haciendo las gestiones correspondientes, con el área correspondiente, en este caso obras públicas, para que hagan los estudios necesarios y venir a realizar los trabajos correspondientes. Que se lo cede con un apretón de mano, ahí está, entre las autoridades y la comunidad. El compromiso se dio frente a nuestras cámaras y después de varios meses, este se cumplió. Conozca más detalles de este nuevo caso resuelto, el martes 19 de septiembre en Noticias en la Comunidad. 8 de la mañana con 34 minutos, amables televidentes de vuelta con ustedes. La campaña electoral de cara a la segunda vuelta se ve empañada por la denuncia de una presunta planificación de atentado en contra de la candidata presidencial Luisa González de la Revolución Ciudadana. Ella está aquí en nuestros estudios en Guayaquil. Luisa, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenida. Buenos días, Luisa. Un poco extraño, ¿no? Luisa, un saludo a todos los que nos están escuchando. Qué gusto poderme dirigir a ustedes. En efecto, son dos hechos que se han dado aquí. Primero, el 30 de agosto se conoció que hubo una pretensión de atentar contra la vida de Luisa González. Detuvieron unas personas. Estas personas, en su versión, en flagrancia, dicen que planeaban atentar contra la vida de Luisa González, que el armamento que llevaban era para eso. En este momento, yo lo que tomo acciones inmediatas, pedir la protección de las Fuerzas Armadas, aceptarla y también empezar a usar un chaleco antibalas como medidas de seguridad. Pero adicionalmente, de forma inmediata, con mis abogados, pusimos un escrito en la Fiscalía pidiendo ser parte del proceso para ejercer mi derecho a la defensa como una posible víctima. Y hemos ido conociendo varios hechos que se han ido dando. Entre esos, que la SNI no ha prestado la colaboración para que las personas que fueron apresadas puedan rendir su versión sobre lo que planeaban hacer. Dos puntualizaciones aquí, estimada Luisa. La primera, desde su respetable opinión y lectura, ¿quién o quiénes podrían tener interés en cegar su vida a través de la planificación de este presunto atentado? ¿Tiene usted alguna sospecha? No, en realidad, lamentablemente, no han seguido con las investigaciones. Esto debería ser más técnico. No se lo ha hecho. Y por eso es que el día de ayer yo pongo un segundo escrito, que es la denuncia ya para que se investigue y se dé con los responsables, los autores intelectuales de un presunto atentado en mi contra. ¿Por qué? Porque se filtró un audio. El audio que se filtra de las personas que están detenidas dice claramente que las bombas que llevaban, que el armamento que llevaban era para atentar contra la vida de la candidata Luisa González. Pido, a través de este escrito, que se aceleren las investigaciones, que preste el apoyo que le corresponde, además, la SNI, y que estas personas hagan ya su declaración. ¿Cómo entender que si hay dos personas detenidas, sospechosas y de alguna manera confesas, porque así lo diría este audio, que es parte de las evidencias, todavía no hayan sido citados a comparecer? ¿Confía usted con este escenario en que habrá justicia a vida cuenta de lo que ya ocurrió recientemente con el asesinato del presidenciable Fernando Villavicencio? ¿Hay garantías para quienes hacen política y, en este caso, para los candidatos finalistas a la presidencia? Luisa y Ciudadanos, ¿por qué pongo ese segundo escrito? Exactamente porque pese a que Fiscalía ha pedido que comparezcan los detenidos, la SNI no ha prestado la colaboración que debe hacerlo, además de su obligación, de llevarlos a que comparezcan, sea virtual o sea presencial. Esto nos ayudaría a esclarecer los hechos, no solamente en el caso de Luisa González. En el caso de muchísimos ciudadanos que ponen sus denuncias, pero que ven que no se avanza en los procesos. ¿En qué situación nos dejan a nosotros? En una situación de riesgo, porque no se esclarece quiénes son los autores, porque no se está tomando acciones fuertes desde el Estado para poder combatir a estos delincuentes. ¿Y qué nos da a nosotros? Una sensación de inseguridad ante la impunidad. Y esto es lo que no puede pasar. En el caso de Fernando Villavicencio, hemos sido enfáticos en decir que el rato en que nosotros ya lleguemos al gobierno, vamos a avanzar a las investigaciones y crear una comisión que investigue los autores intelectuales. ¿Cómo es posible que hasta ahora no den avances en la investigación? Luisa, usted lo ha dicho, en caso de llegar al poder, será un tiempo corto de gobierno. ¿Cuáles serán sus primeras acciones? Y en virtud de lo que señala, ¿cuál será el rol del Estado ecuatoriano en un eventual gobierno de Luisa González? El rol del Estado ecuatoriano, voy a partir por ahí, el rol del Estado ecuatoriano en el gobierno de Luisa González es el que dice la Constitución de la República. Tenemos que garantizar la vida de los ciudadanos, la convivencia de todos los sectores, los sectores, el sector privado, la sociedad civil organizada, el Estado. ¿Cómo? Vamos a trabajar en tres ejes fundamentales. Primero, atender lo urgente, la seguridad con inversión y equipamiento para la fuerza pública, el empleo a través de una inversión pública responsable, eficiente y apoyo al sector productivo. Lo segundo, lo emergente, emergente como el fenómeno del niño que está a puertas y que hay que hacer un trabajo en conjunto, gobierno central, gobiernos autónomos. Y en esto ya hemos ido avanzando en reuniones con los diferentes niveles de gobierno, sin bandera política, nos hemos reunido con representantes de gobiernos locales de diferentes partidos. Aquí lo que importa es la gente y sus necesidades. Y lo tercero, lo permanente, lo que jamás debe desaparecer en el Estado, nuestro derecho a la salud, a la educación pública, de calidad y gratuita. Vamos haciendo algunas puntualizaciones, Luisa, escuchando la urgencia y cuáles van a ser sus acciones. Quiero centrarme en el tema de la seguridad. Usted ha dicho que dotará y fortalecerá a la fuerza pública y a las fuerzas armadas de las herramientas que le permitan el combate contra la delincuencia. Pero hace también usted puntualización respecto de las falencias que tiene la justicia. ¿Cómo lograr, respetando la independencia de poderes, fortalecer el poder judicial y que, como usted señala, con muy buen criterio, haya justicia para todos, sin distingo, que nadie se sienta en total indefensión? Mire, lo primero es los recursos económicos para que puedan equiparse y contratar el personal necesario. Y lo otro, que quede claro a todos los ecuatorianos, una cosa es interferir en otra función del Estado, cuando tú llamas y dices, haz esto o haz el otro. Pero lo que sí tenemos que hacer todos en el Estado es trabajar de forma conjunta, desde nuestro gobierno, en donde tenemos el bloque más grande en la Asamblea, donde tenemos también autoridades locales, gobierno nacional con Luisa González, trabajar en coordinación, la función de justicia. Fiscalía, Consejo Nacional de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, sentarnos en la misma mesa e ir a una visión de país donde construyamos la seguridad de los ciudadanos desde el trabajo coordinado y conjunto. Esto no es interferir en otra función, esto es coordinar por 18 millones de ecuatorianos. Habrá respeto a la independencia de poderes, pero se puede trabajar en unidad. Por supuesto, porque debe haber una sola visión aquí, darles días de paz y de dignidad para los ecuatorianos. Por lo tanto, en la misma mesa, ver qué es lo que está pasando. Yo desde el gobierno nacional, el policía, qué acciones ha tomado. Desde la función de justicia, fiscalía, formularon o no cargos, habiendo evidencias o sin haberlas, qué es lo que ha pasado. Y lo que es Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, cómo fallaron esos jueces según las evidencias encontradas. Depurar cada institución, los malos elementos, si es que existen, pues que cada institución tome acciones. Y vamos garantizando que no existe impunidad y nuestros derechos que se cumplan. Luisa, otro tema no menos importante y el que usted hace referencia es lo emergente, que es el tema del fenómeno del niño. La alerta acaba de pasar de amarilla a naranja. Y seguramente, más allá de lo que deje hecho el gobierno saliente, se van a requerir de recursos para atender el tema de las eventualidades del niño, salud, educación, seguridad. Usted ha dicho claramente que si es necesario, hará uso de la reserva que hay del Estado, de la Reserva Internacional. Sí, a ver, número uno, aquí hay fondos fiscales del Estado ecuatoriano. Hay una subejecución, es decir, no han usado todo lo que está presupuestado para usar. Desde allí, con esos fondos, devolver los recursos a las prefecturas, a las alcaldías, a las juntas parroquiales, para que puedan hacer las obras necesarias. Y en coordinación con el gobierno, ir trabajando en cuanto a los desasolves de los ríos, los muros de contención, salud, porque podrían haber epidemias, educación para que nuestros niños vuelvan a clases. Pero no menos el MAGAP, cuidar qué es lo que está pasando con nuestro sector productivo, en el agro, los créditos productivos a través de Ban Ecuador. No podemos dejar solos a nuestros agricultores. Todo este trabajo en conjunto requiere recursos. Me he reunido con el Banco Mundial también. Hay líneas de créditos y apoyos también, no reembolsables, para todo lo que es emergencia. Trabajaremos en conjunto con organismos internacionales y también devolver los recursos desde el Estado a los gobiernos autónomos. Luisa, eso no quiere decir bajo ninguna circunstancia que no se respetarán los compromisos internacionales. Me refiero con los acreedores organismos que han dado créditos y han otorgado préstamos al Ecuador. Se buscará un punto de equilibrio, supongo, entre atender lo interno y honrar los compromisos por fuera. Por supuesto, he dicho siempre y soy enfática, el Ecuador, el gobierno de Luisa González va a respetar todos los compromisos adquiridos y los pagos que tenemos que hacer los haremos. Pero también hay un recurso adicional que es dos mil millones de dólares que adeudan las empresas más grandes a el Estado ecuatoriano a través del SRI. Esos recursos pues tienen que pagarlos, tienen que hacer uso el Estado de esos recursos, son necesarios. Por lo tanto, mediante ese cobro tenemos dos mil millones de dólares también. Luisa, el rol de la mujer y el rol de los jóvenes en el gobierno eventual de Luisa González. Primero, cuando tú eres parte de la toma de decisiones, también transformas e impactas esos sectores. Los jóvenes y las mujeres serán parte del gabinete de Luisa González, eso es fundamental, del trabajo en conjunto. Son seis años en los que jóvenes y mujeres no hemos estado dentro de la toma de decisiones de los dos últimos gobiernos, sino que hemos sido muy apartados. El fortalecer el Ministerio de las Mujeres, porque somos diversas, porque somos montuvias, indígenas, afros, cholas, mestizas. Fortalecer allí con presupuesto para empezar a trabajar, dirigir diferentes carteras de Estado, al igual que los jóvenes, créditos a baja tasa de interés para acceder a préstamos y que puedan innovar y crear sus empresas. Pero también les vamos a otorgar una línea de apoyo a través de Cenecit, un banco de ideas, donde puedan presentar sus emprendimientos y nosotros como Estado les vamos a otorgar 5 mil dólares a esos emprendimientos que califiquen no reembolsables para ir fortaleciendo a nuestros jóvenes. Luisa, nos queda un minuto de entrevista y le voy a pedir rápidamente qué mensaje le deja a usted a sus electores y a las personas que están viendo esta entrevista esta mañana y que aún no han decidido su voto. Miren, es un gobierno de un año y medio que necesitamos trabajar en coordinación en conjunto, dejando atrás pasiones, banderas e ir con la bandera amarillo, azul y rojo, la bandera de la patria, en unidad todos los sectores, privado, público, sociedad civil organizada, a construir un Ecuador donde se garanticen nuestros derechos no privilegios. Gracias Luisa por su comparecencia esta mañana. Muchas gracias a todos, un abrazo, un buen día. Amables televidentes, ha sido la presencia de la candidata a la presidencia de la República por la revolución ciudadana, doña Luisa González, presente en nuestro set de entrevistas. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos con más desde la noticia en la comunidad. Que tengan un buen día. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos con más desde la ciudad de la República. En la ocasión de último momento, ¿qué ocurre en los helechos en el Cantón Durán? Nuestro equipo ya está en el punto. Jorge Salazar para darnos detalles acerca de esta balacera. ¿Cuántos heridos hay? Buenos días. ¿Qué tal, Rosalena? De más compañeros y amigos, buenos días. Efectivamente, acá en la ciudadela Los Hechos, en Durán, provincia de Guayas, hace poco asesinaron a un hombre identificado como Lenín Orellana, de aproximadamente 45 años de edad, e hirieron a su hijo. Ambos se encontraban dentro de este domicilio de dos plantas, color durazno. Hasta el sitio, según habitantes del sector, llegaron varios sicarios a bordo de un auto y dos motocicletas. Tras ingresar al inmueble, realizaron varios disparos que dejaron el saldo que ya les acabo de mencionar. En la ciudadela, aparentemente buscaban acabar con la vida del hijo de la víctima mortal. Y el hombre, pues, salió en defensa de su ser querido, por lo que le propinaron varios impactos de bala. Aún no contamos con un pronunciamiento o declaraciones por parte de la Policía Nacional. Los familiares, tanto del fallecido como del herido, no desean, pues, referirse a este lamentable suceso que ha ocurrido hace poco en la ciudadela, los helechos. Esta balacera, esta novedad, se registra a pocos metros de un plantel educativo. Afortunadamente, no hay estudiantes heridos de bala, pero sí, mucho temor, momentos de angustia, de zozobra. Vivieron, pues, los estudiantes, los alumnos, al momento de este ataque, en el cual, informan, se realizaron ráfagas de disparos. Es importante recordar que Durán permanece, continúa con un estado de excepción vía decreto ejecutivo justamente por los asesinatos que se registran acá en esta urbe. El 24 de junio se tomó esta medida de seguridad y finalizará el 24 de este mes, 24 de septiembre. Pues es un estado de excepción con toque de queda durante 60 días. Estamos a cinco días ya de que se cumpla dos meses. Importante indicar que acá en Durán, en menos de tres meses, han ocurrido 124 asesinatos. Escúchese bien, en menos de tres meses, son 124 las personas que han sido asesinadas acá en Durán, provincia de Guayas. En total, en total, en lo que va del presente año, es decir, del 1 de enero al 19 de septiembre, se registran 188 crímenes. Hasta finales de junio se registraban cerca de 160 homicidios. Pero en estos poco menos de tres últimos meses, repito, se han registrado más de 120 muertes violentas. Estamos hablando de casi tres muertes cada dos días, pese al estado de excepción. Esto mantiene preocupados a los duraneños y mantiene todo esto en movimiento a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, encargadas ambas instituciones, pues de contener el cometimiento de asesinatos, extorsiones y atentados con uso de explosivos. Este crimen ocurrió hace poco acá en la Ciudadela Los Elechos, Durán, provincia de Guayas. Cantón, pues donde hace unos meses intentaron asesinar a su alcalde, Luis Chonillo. Cantón donde también han acabado con la vida de un concejal, de un director municipal, donde también acribillaron a un agente fiscal. Todo esto ha ocurrido en los últimos cinco meses. Y donde integrantes de bandas electivas mantienen en su sobra a los dueños de pequeños, medianos y grandes negocios, incluso empresas, a través de las exorciones bajo la modalidad de vacunas. He querido conversar con habitantes del sector y familiares de la víctima, pero la gente ya no quiere hablar, no quiere referirse a este tipo de hechos por temor a represalias. Lo que se está esperando en este momento es el arribo de agentes de criminalística para levantar los restos de balas y otro tipo de indicios para, de esta forma, iniciar las investigaciones. Por su parte, el personal de la Policía Judicial está tratando de ubicar cámaras de seguridad que hayan registrado este ataque violento para, de esta forma, perfilar e identificar a los responsables y dar con su ubicación. La víctima mortal tiene aproximadamente 45 años de edad y ha sido identificada como Lenín Orellana. Él murió, aparentemente, en defensa de su hijo, quien ha resultado herido y permanece en una casa de salud. Ese reporte, queridos compañeros, amigos, acá en los celechos del Cantón Durán. Buenos días. Muchísimas gracias, Jorge. Ahí está una tierra de nadie, absolutamente de nadie, que hacen y deshacen. Y uno dice y se pregunta hasta cuándo, y es una respuesta que uno no tiene y creo que no va a tener durante mucho tiempo. Seguimos con más. Durante la tarde y noche de este día, el lunes, se registraron varios hechos violentos en distintos sectores de la ciudad de Guayaquil. Uno de los últimos casos ocurrió frente al laboratorio de criminalística en el suroeste de la urbe porteña. Veamos. Era la hora pico de mucha circulación vehicular en la avenida Rodríguez Bonin, sitio que eligieron los sujetos armados para disparar por más de diez ocasiones contra ese vehículo blanco. En el interior estaba un hombre sin vida con tiros en la cabeza y en el tórax, y los orificios de paso de proyectil se reflejaban en los vidrios de las puertas del automotor. Eso ocurrió frente al laboratorio de criminalística y ciencias forenses, en el suroeste de Guayaquil, donde la policía cordonó el área para realizar el trabajo forense. Los agentes solo tuvieron que cruzar la calle para ejecutar el procedimiento. En horas de la tarde, una señora fue baleada frente a la penitenciaría del litoral, supuestamente cuando salía de las visitas conyugales. Dos sujetos en una motocicleta se acercaron a ella y en plena vía Daule. Le dispararon en el abdomen, tórax y en una de sus piernas. La ciudadana inmediatamente fue hospitalizada y se encuentra con pronóstico reservado. Por otro lado, y esa vez en el sector de Florida Norte, un hombre identificado como Josué Oñacheme fue acribillado. Él fue trasladado hasta un sanatorio donde llegó sin signos vitales. La víctima registraba dos antecedentes penales por tráfico de drogas. A la misma hora realizaron otro levantamiento de cadáver, pero en Horizonte es El Guerrero, frente a Sociovivienda 1. En el noroeste de la ciudad, informó Charlie Pisa. Y ahora les comentamos que Ecuador pasó de alerta amarilla a naranja debido a la inminente llegada del fenómeno del niño. Así lo anunciaron las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Se recomienda intensificar acciones de prevención para enfrentar posibles efectos. La llegada del fenómeno del niño a Ecuador es inminente. Así lo anunció el presidente del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, Juan Zapata, y ante la cual se resolvió por unanimidad de recomendar el cambio de alerta. Se recomienda a la Secretaría de Gestión de Riesgos con el cambio de nivel de alerta del fenómeno del niño de amarilla, activación de la amenaza a naranja, evento inminente. Desde la Secretaría de Gestión de Riesgos se acogió la recomendación emitida tras conocer el informe del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador, INOCARE, el cual establece que se han cumplido los criterios técnicos que determinan una probabilidad de ocurrencia del 99%. Sin embargo, las autoridades resaltaron que... Que el cambio de alerta naranja no necesariamente significa que va a comenzar a llover mañana o pasado en el territorio ecuatoriano. Lo que está especificando la alerta naranja es que la ocurrencia del fenómeno del niño es inminente en nuestro país. Indicaron que no se puede determinar su magnitud, sin embargo, permanecerán en constante monitoreo. También exhortaron a todos los ministerios pertinentes, gobiernos autónomos descentralizados, provinciales, cantonales y parroquiales a intensificar sus acciones de prevención para enfrentar los posibles efectos. En el último trimestre del año, donde veremos ya la manifestación de la época lluviosa. El Congope y la AME presentarán a la Corte Constitucional un amico oscurial respecto al decreto ley de gestión de riesgos y desastres que permita dar celeridad a los procesos de contratación pública y transferencia de maquinaria a los GATS. En este marco, el presidente de la República, Guillermo Lazo, también se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Esto significa que el Ecuador pasa de una etapa de prevención a una de preparación. Todos los planes diseñados se tienen que implementar y para ello hemos conseguido financiamiento multilateral por más de 500 millones de dólares de los cuales el Ministerio de Transporte utilizará 150 millones para atender la emergencia vial, comprar maquinaria pesada, dar mantenimiento al existente y adquirir 1.200 metros de puentes provisionales. En Quito informó Adriana Rojas. Bueno, seguimos con más para contarles que a nuestra sala de redacción nos llegó esta denuncia sobre la reposición de unas rejillas en el bloque 22 del sector de Flor de Bastión Manzana 1321. Interagua emitió su respuesta por medio de un correo electrónico indicando que en reiteradas ocasiones el equipo técnico de Interagua ha intentado ingresar al sitio, pero las bandas delictivas que habitan el sector no han permitido el ingreso del personal. Más información para ustedes. El colapso de una obra en construcción provocó la muerte de una mujer en el suroeste de Guayaquil. Testigos indicaron que en la casa donde se realizaban los arreglos no habían colocado ningún tipo de advertencia. Tanto el propietario del domicilio como los trabajadores fueron retenidos para investigaciones. No, no, no habían esto porque... sí. María López caminaba por las calles Treza y Leta Mendi cuando, de repente, parte de la cornisa de una vivienda le cayó encima. Le cayeron los escombros de aquí. Testigos rápidamente pidieron ayuda para socorrerla. Sin embargo, tras el arribo de la ambulancia, se confirmó su deceso. Pudimos evidenciar que era una construcción que estaba en proceso de remodelación aparentemente y se podría presumir que producto de esas actividades se desprendieron algunos escombros que afectaron a la ciudadana que, lamentablemente, perdió la vida. Los familiares de María indicaron que ella se encontraba en el sector predicando. Jamás imaginaron que caminar cerca de una obra en construcción acabaría en una tragedia. Bueno, que se aparece despretido. Se aparece despretido y mató a mi sobrina. Ahora los dueños de casa alegan de que sí había seguridad y es falso, si no, no le hubiera caído. Entonces, incluso hasta la cinta se hubiera roto. Sobre las presuntas responsabilidades del hecho, la policía indicó lo siguiente. De igual manera, se procedió con la paralización de obra, pues, de acuerdo con el comisario primero municipal, no se contaban con permisos ni registro de construcción. Y también hay una posibilidad de riesgo, que esa la va a determinar la dirección competente. Por ese motivo, hemos procedido a evacuar a las personas que se encuentran viviendo adentro para que no pueda ocurrir ningún otro imprevisto, ¿no? Informó Erick Zambrano. Muchísimas gracias a RTS que se ha acercado a esta cooperativa. RTS sí cumple. Definitivamente, RTS estuvo presente. Caso resuelto. ¿Qué le pasa? ¿De qué se ríe? No sé. Caso resuelto, pues, estoy alegre. Para el payasito. No diré nada más que lo siguiente. El municipio de Durán dio mantenimiento a la calle 40, vía principal de una zona periférica de ese cantón, que era intransitable. Se trata de un nuevo caso resuelto en la noticia en la comunidad. La calle 40, vía principal de una zona periférica del cantón Durán, estaba llena de agua, maleza, cráteres y lodo, convirtiéndola en una vía intransitable para los moradores y transeúntes de la zona. Sí, esto es todos los días, amigos, buenos días, todos los días. Aquí los niños tienen que salir en peso para ir a las escuelas. No solo los niños estaban siendo afectados por la falta de vía en el sector. Los malos olores del agua estancada causaban incomodidad a los vecinos. Las aguas putrefactas, el mosquito, aquí hay cualquier cantidad de mosquito, amigo. Eran varios los inconvenientes de los habitantes de la zona. Por eso pedían a las autoridades que solucionen este problema. Yo les pido relleno para que puedan entrar los tanqueros, pues. Claro, ya nosotros queremos ya el cambio, porque ya lo vengan a arreglar esto. Y ese cambio llegó. El equipo de la noticia acudió al sitio y la denuncia fue atendida inmediatamente. Ya nos hemos comunicado con la autoridad del municipio de Durán, las nuevas, y hoy va maquinaria del Departamento de Obras Públicas Municipales. Eso es. Y frente a nuestras cámaras grabamos el compromiso de las autoridades con la comunidad. Ya se están haciendo las gestiones correspondientes con el área correspondiente, en este caso Obras Públicas, para que hagan los estudios necesarios y venir a realizar los trabajos correspondientes. Que se lo acceden con un apretón de mano. Ahí está, entre las autoridades y la comunidad. Después de tres meses, el compromiso se cumplió, donde es evidente la mejoría que hay en la vía. Y los moradores están agradecidos por la gestión. Primero agradecer al canal, porque ha sido el que ha gestionado esto, ¿no? Realmente, yo he escrito a muchos canales y nadie responde. Ustedes han respondido inmediatamente y han venido a ayudar. Estoy muy agradecido, porque gracias a esto, pues ya, como ustedes pueden ver, ya podemos hacer uso de los buses, los buses pueden entrar. Para nosotros, es un placer ayudar a la comunidad, buscando soluciones a los problemas de su barrio, con nuevos casos resueltos. Muchísimas gracias a RTS, que se ha acercado a esta cooperativa. RTS sí cumple. Definitivamente, RTS estuvo pedido. RTS sí cumple. Ahí está, otro caso resuelto por la noticia en la comunidad. Gracias por confiar en nosotros y escribirnos al 096-958-5650. Y este es el número que les pongo. Muy bien, vamos, que hay que pagar muchas cosas, dicen mi querida productora. Por ejemplo, en cebollados hay que pagarlos también. Exacto. ¿Cuándo? ¿Cuándo es eso? Hoy, maestra. Hoy, productora, hoy. En Durán, en la ciudad de la Ferroviaria 2, cerca de un polideportivo, moradores informan que no tienen servicio de alumbrado público, piden de favor que los ayuden con la iluminación, porque los únicos beneficiados con la oscuridad son los delincuentes. El ente encargado, ¿no? Y vámonos en el redondel que está ubicado entre Sauces 3, Sauces 5, Sauces 6 y Sauces 9. Es el combo de los Sauces. Se encuentra sin servicios algunas luminarias desde hace tres meses. Habitantes del sector solicitan de favor que se arregle el problema, hay que pedir de favor, de iluminación, cuando debe ser un servicio que deben prestar para mayor seguridad de las personas que circulan por ese sector. Por favor. Ahí está, al ente encargado. Muy bien, vamos con más información de lo que ocurre en otro punto del país, en Río Bamba, para ser específico, una mujer habría envenenado a su hijo. Imagínense ustedes, para luego intentar quitarse la vida. La Fiscalía investiga este escabroso hecho. Era el llanto de allegados del pequeño de 11 años de edad, quien habría sido envenenado, según el fiscal, por su propia madre, en un populoso barrio de la ciudad de Río Bamba. Muy triste, porque se trata de un menor de 11 años de edad. Preliminalmente estamos estableciendo que sea un envenenamiento, pero lo más grave es que puede ser la participación de su madre, que en este caso también la encontramos intentándose quitar la vida. La madre, tras el cometimiento del escabroso hecho, intentó autoeliminarse, cortándose las venas, pero también bebiendo el trago amargo que lo llevaría al otro lado del silencio, sin poder cumplir con su objetivo. He tomado contacto con médicos en el hospital y también presumimos que aparte de los cortes que tiene la ciudadana, es probable que también haya ingerido la misma sustancia que le dio al menor. La madre y su pequeño son oriundos de la comunidad daldal. No se sabe a ciencia cierta cuáles fueron los motivos que la conllevaron al cometimiento del cruento homicidio. Ella era maestra educadora, eso era ella. Y el niño estudiaba en la escuela, no sabe en qué escuela, nada. Y escuchamos lamentable caso que ha sucedido. La Fiscalía iniciará las investigaciones de oficio de este caso, que ha causado conmoción en la colectividad. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Increíble. Vamos con otra información para contarles que esta madrugada ocurrió un atentado con explosivo en un populoso sector del noroeste de la ciudad de Guayaquil. La Policía Nacional, ¿qué creen? Investiga el hecho. Delincuentes que se movilizaban en un vehículo lanzaron un explosivo en el patio de una bodega de venta de materiales de construcción, ubicada en la cooperativa Horizontes del Guerrero, frente al mercado de la casuarina noroeste de Guayaquil. La detonación se escuchó en todo el vecindario. Sin embargo, no causó mayores daños materiales. Solo destruyó una maceta de una planta de sábila. Según los guardias del negocio, no es la primera vez que antisociales lanzan objetos detonantes dentro de las instalaciones, puesto que serían integrantes de una banda de extorsionadores que están presionando al propietario para que pague las famosas vacunas. En esta ocasión, el atentado no dejó víctimas que lamentar. No obstante, la policía investiga el suceso para identificar a los responsables. Informó Jorge Salazar. Han pasado por varias situaciones de riesgo con agrupaciones delictivas, pero no pertenecen a ninguna banda. Incluso los han amenazado de muerte. Me pusieron un hermoso en la cabeza, entonces, si me salvé, creo que fue por obra y gracias a Dios. Todo por tener tatuajes de animales y otras imágenes que las utilizan grupos dedicados a robos, extorsiones, tráfico de drogas, entre otros delitos. Y por eso prefieren taparlos. Ahorita están pagando los taxistas, donde sea, y me vayan a hacer algo por ese tatuaje. Con el peligro en la piel. Se lo presentaremos ese miércoles 20 de septiembre a las 22 horas. En la emisión estelar de su informativo, La Noticia. Han pasado por varias situaciones de riesgo con agrupaciones delictivas, pero no pertenecen a ninguna banda. Incluso los han amenazado de muerte. Me pusieron un hermoso en la cabeza, entonces, si me salvé, creo que fue por obra y gracias a Dios. Todo por tener tatuajes de animales y otras imágenes que las utilizan grupos dedicados a robos, extorsiones, tráfico de drogas, entre otros delitos. Y por eso prefieren taparlos. Ahorita están pagando los taxistas, donde sea, y me vayan a hacer algo por ese tatuaje. Con el peligro en la piel. Se lo presentaremos ese miércoles 20 de septiembre a las 22 horas. En la emisión estelar de su informativo, La Noticia. Amigos televidentes, mucha atención. Sujetos atacaron violentamente a un conductor para asaltarlo y robarse ese vehículo que ven en pantalla. Ocurrió en mucho lote al norte de Guayaquil. Miren ustedes, el accionario delictivo. ¿Cómo van? ¿Cuántos son, José Luis? Cuatro. Lo que digo, más de cinco desgraciados, hijos de su madre. Más de cinco desgraciados, hijos de su madre. Y de... ¿Sabes qué? Yo digo, es la forma, ¿no? Porque si ya vas cinco, seis desgraciados, ¿no? Estos pelafustanes, estos pelafustanes, por no decirle pel a otra cosa, ¿no? Van, si ya van más de cinco, ante uno. Ante uno solo. ¿Por qué de esta forma? ¿Por qué tan agresivos? ¿Por qué tan crueles? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué? Porque así son ahora. Ellos mandan, ellos prácticamente hacen y deshacen. Seis contra uno y todos armados, hermanas. Son unos desgraciados. Son infelices. Maltratan, ultrajan. Si hay mujeres no les importa, niños tampoco. O sea, son gente tan mala y tan despiadada que no se conforman con robar. Sino que quieren hacer daño físico. Mira tú, ahí hay una mujer metida dentro del carro y la sacan a la fuerza. Mira cómo la empujan. Y ella creo que está poniendo resistencia. Eso también hizo mal. Mira cómo le pega a la mujer de negro. Le pegó, le pegó en la parte de espalda. Es un hijo de perra. Ahora, mira, la gente dice... Es un hijo de perra, la gente dice... Es un hijo de perra. Ya, pero escúchame algo, José Luis. La gente lo que va a decir siempre es que fue imprudencia de ella porque no se dejó robar la cartera. Pero uno, en el momento que le están robando, no sabe cómo actuar. Y ella está en ese momento asustada, indignada, nerviosa, presa del pánico, que actuó de esa manera. Entonces... ¿Quién dice que...? ¿Quién dice...? Por lo general, muchas... Sí, por lo general, tú sabes que la gente... Este es ignorante, este es ignorante. Entonces... Porque no lo viven. Ese es el grave problema. Hay que estar ahí, en el lugar de los hechos, en ese preciso instante. Hay gente que se pone nerviosa y se pone a atacar al delincuente. Hay otras personas que, en cambio, se quedan quietitas y no hacen nada. Cada cual actúa de acuerdo al momento, a cómo le ocurre la situación. Gente ignorante, porque no lo viven, entonces pueden hablar cualquier estupidez. Porque está sentada y no le pasa eso. Pero, ay, Dios no quiera, te llega a pasar eso, tú no sabes cómo reaccionar. Ah, pues claro. Cada cual actúa en su momento, cada actual actúa en ese instante. Tú no puedes decir, yo digo ahorita, no voy a actuar así y salgo a esa manera. La responsable es la señora, la chica, cuando deben ser las autoridades, la gente que nos debe... Oye, si la gente dice que nosotros entregamos papaya cuando estamos con el celular ahí, que tenemos que andarlo escondiendo, metiéndolo no sé dónde, pero escondiéndolo. O sea, no es posible, pues. Da coraje, porque uno tiene la culpa de mostrar el celular. Provoca al delincuente para que le robe. No, pues. Bueno, ya, nos vamos. Y es la noticia de la mañana enseguida para ustedes. La experiencia de informar, pensando siempre en servir a la...